Jefe, hablaron mal de Cassio en una canción ¿Quién? Shakira, en su canción con Bizarrap ¿Está hueando? No, dijo que Piqué cambió un Rolex por un Cassio Es la tercera canción que le hace al Piqué, weón Menos mal no se casó con Benjamín Vicuña ¿Cuántas canciones más le va a hacer, weón? Acuérdate, te felicito, Kevin Actuoso ¿Por qué mejor no dijo el clásico Nomar que cambió filete por Sharky? ¿O que cambió unas galletas Tritón por unas serranitas? ¿O mejor que cambió los Dinamita Show por los Millennium Show? Pa' que Chucha nombra a Cassio, weón ¿Por qué no dijo que cambió a Paris Hilton por la Daniela Aránguiz? ¿O que cambió a Messi por el Nico Castillo? ¿O a Luis Miguel por Luis Jara? ¿O a Pedro Pascal por el Cristian de la Fuente? Tenía tantas weas pa' decir, weón Podría haber dicho que cambió a Michael Jackson por Juan Antonio Labra ¿O a Nike por los calzados Beba? ¿O Jim Morrison por el Marcianeque? ¿O que cambió un Ferrari por un Twingo? Ah, pero eso sí la dijo Ah, seguro ahora todos usan Rolex y nadie usó Cassio ¡Son de cartón los weones!